niños trabajo estudios casa actividades vida social hay muchas veces que nuestro tiempo no llega que no somos que los que no somos capaces de hacer lo que teníamos que hacer que necesitamos días de 48 horas en vez de 24 pero esto no es así lo que tenemos que hacer es aprender a gestionar nuestro tiempo y es que para aprender a gestionar nuestro tiempo lo primero que tenemos que hacer es saber en qué gastamos nuestro tiempo que tenemos que hacer durante el día que tenemos que hacer durante la semana lo mejor es sentarnos por ejemplo yo lo hago los domingos y decir pues esta semana tengo esto tengo esto tengo esto y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo para él no sé qué día y en gestión y saber en qué tenemos que gastar nuestro tiempo pues saber si tenemos citas de médicos y tenemos citas con los niños si tenemos pues tenemos que estudiar si por ejemplo en mi caso que estoy opositando pues tengo que estudiar más este tema tengo que hacer en el trabajo esto importante saber que tenemos en qué tenemos que gastar nuestro tiempo que se va pues a partir de esta hora pues tengo la casa pues a partir de esta hora los niños saber en qué tenemos nuestro que tenemos que gestionar en qué tenemos que dedicar no gestionar sino a qué tenemos que dedicar a qué vamos a dedicar nuestro tiempo y además de saber a qué vamos a dedicar nuestro tiempo también tenemos es importante que sepamos pues cuánto nos va a llevar esa actividad por ejemplo pues cuánto nos lleva a ir a por los niños al cole o cuánto nos va a llevar estar haciendo los deberes o cuánto nos va a llevar estudiar nuestros temas tenemos que saber cuánto tiempo vamos a dedicar a cada a cada una de las cosas y el segundo tip que lo miro es como siempre eliminar distracciones las distracciones son lo peor que tenemos en la vida tenemos que cuando estamos en una cosa estamos en una cosa no podemos estar tenemos que eliminar además también la multitarea no podemos estar pues con los niños con los deberes mientras vemos mail mientras leemos un tema no tiene que tener cada cosa su parcela de tiempo si estamos limpiando estamos limpiando pero no estamos limpiando y viendo mails o jugando con el niño no tenemos que centrarnos en nuestras en nuestras tareas y en nuestros objetivos el tercer tip es el tercer consejo es que sepas diferenciar qué es lo importante del urgente porque no es lo mismo lo mismo una cosa que sea urgente que tienes que hacer ya por ejemplo una llamada porque luego ya no vas a poder localizar a quién tienes que llamar tienes que diferenciar eso de lo que es importante pues es importante que yo termine este tema porque tengo que ir a mi ritmo y tengo que ir terminando temas tienes que eso eliminar saber saber apreciar valorar qué es lo urgente y qué es lo importante cuarto tip es buscar tu método de organización yo me organizo por método por el método de bloques y es así como funcionó súper bien desde hace un año que los descubrí un año atrás es como funcionó súper bien entonces tú tienes que pero a lo mejor a ti ese método no te viene bien así es que hay que buscar tienes que buscar el método que te viene mejor pues por bloques por bloques por horas tú sabrás tienes que investigar y saber cómo tienes que el método que te viene mejor a ti y con el que mejor trabajas y con el que mejor te organizas y el cuarto no el quinto es apunta todo apunta las citas apunta lo que tienes que estudiar apunta las ideas que tienes apunta cuando tienes que hacer un vídeo apunta absolutamente todo apunta tus horas de que tienes que comprar apunta apunta todo yo por ejemplo tengo dos agendas si me seguís ya lo sabréis tengo dos agendas una personal una personal de pues de demás de niño temas de colegio temas de citas médicas temas de familia y luego tengo el lo que es mi agenda de estudio de trabajo también donde a punto pues organizo cuando tengo que grabar cuando tengo que cuando preparo los vídeos y entonces pues ten agendas apunta todo lleva también una agenda un cuadernito para apuntar si no tienes las agendas a manos pues para apuntar las ideas apunta todo apunta todo que te va a ahorrar mucho tiempo y muchos quebraderos de cabeza y espero que con estos consejos sobre cómo organizarte en el tiempo tu tiempo el tiempo los tiempos pues espero que te sea el día más productivo y así podamos conseguir nuestros objetivos nuestras metas y nuestros sueños espero que os haya gustado comentadme ahí cualquier cosa abajo en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos adiós adiós